El Banco Mundial ha anunciado un nuevo informe que espera que la economía china crezca 6,8% en 2017. De esta forma, eleva sus previsiones previas, que eran del 6,7%. Este informe, publicado el martes, señala que China ha creado casi 11 millones de nuevos empleos de enero a septiembre de 2017, impulsando así los ingresos de los hogares y el gasto de los consumidores. El Banco Mundial también indica que la existencia de una mayor demanda de productos chinos y las políticas encaminadas a ajustar desequilibrios y a limitar los riesgos financieros también han generado un impulso económico. Este documento reconoce además los esfuerzos de China para lograr un desapalancamiento económico y subraya que el crecimiento del crédito en el sector no financiero se moderó del 15,9% registrado el año pasado al 14,1% de este año. Asimismo, este informe prevé que el crecimiento del PIB de China será del 6,4% en 2018 y del 6,3% en 2019, debido principalmente a políticas económicas internas más estrictas. CGTN en español.